muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio de black myth wakan episodio número 7 bueno si recordaréis en el anterior episodio en el final hicimos una especie de misión con un rinoceronte que nos llevó a una nueva zona que es como una zona secreta y vamos a ver qué hay aquí antes de grabar sin querer porque no estaba grabando me encontrado ya hay aquí uno que está construyendo otra vez el la vanguardia tigre pero ahora es como más más terrenal pero he peleado una vez con él y pega unas zoñas increíbles por suerte me ha derrotado pero casi lo tenía pero es que no le quedaba nada tío un toque inhalado hay que ir con mucho cuidado porque las puñales estos no veas el daño que hacen tío vale cuidado vale mirad el daño que hace cabrón es mucho daño guau toma ya la llevas eh cuidado no me deja tío sacar a los monos y cago en su puta madre es que es rápido el cabrón guau mierda tío esto sí que me jode vale pues fantástico todo lo bien que ibas a la mierda toma esta sí que ha funcionado eh no 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 tío no no va venga hombre fuera fuera a la segunda bueno está bien me ha jodido porque me ha matado cuando no me quedaba nada tío casi lo tenía la primera eh pero bueno mejor porque si no no se hubiera visto esta es una gran fuerza la verdad viajero pondrías tu poder al servicio de la buena obra de mi rey por supuesto lo hemos dejado bien eh puedo hablar con él vale parece buena gente no el yokau es ciertamente hábil pero con tu ayuda tenemos que poder a lo mejor me ayuda él como que escaso talento si es bueno yo quiero que yo quiero que me ayude yo quiero que me ayude voy a intentar agotar los diálogos ya no habla ya está ya no hay nada vale nada por aquí no para coleccionar está guay eh que te reciban así es maravilloso reino de shali bueno pues voy a hacer esto no que parece que era como un secreto no sé si tengo nivel para estar aquí esto es enorme tío y hay algo voy a mirar eh voy a guardar primero descansar me ha dado cosas también tenemos que mirarlo eh genial vale vamos a mirar mmm no me ha dado chispa este cabrón eh que es esto poder lunar poder lunar siente ataque tras una eversión perfecta vale hay que despertarlo bien vamos a mirar aquí primero bien vamos a mirar aquí primero esto es grande y aquí habrá cosas eh por cierto al final del vídeo de este vídeo voy a poneros cosillas que eh fuera de cámaras e hice también porque encontré una cosa secreta en la que eh me dieron una especie de escama que sirve para quitar de encima la las cascadas hacen que desaparecen y me enfrenté a un jefe genial que era como un dragón en el capítulo 1 que me dio algo interesante que es esta reliquia si la encuentro esta de aquí que mola mucho porque cuando ya no te dan calabazas eh hace que no te hagan tanto daño vale y esta esta es nueva al impactar con un combataque ligero no eso mira y se agente al ataque la que cuando ya no te quedas no te hacen tanto daño eso esta bien eh que habrá tío uy, 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 que es eso ay, mala hostia, lo habéis visto buah entiendo que hay que ir allí pero hay aquí arriba tío, otro jefe o que como mola esto, ¿no? esta zona y esto hay algo, espera quiero mirarlo bien todo buah mira, un cofre, no hay enemigos de momento, vaya núcleo mental esto va bien para hacer mejoras también voy a ver a ese tío saque antes veo que había una plantita aquí voy a pillarla y a ver qué nos dice, ¿no? hostia, lo de la arena como mola, ¿no? hostia, ¿es otro tigre o qué es esto? pero un enemigo o no has vencido a mi vanguardia una clara muestra de tu destreza ella, Kuai, debe de tener algún artefacto que lo protege de mí ni siquiera mi viento de Samadai le afecta solo se me ocurre un plan para conseguir que salga ay dios haré sonar los tambores y vendrá hacia aquí si accedes a Yor me deberás arrebatarle el artefacto en el momento justo y entonces yo lo subyugaré ¿qué tengo que hacer? esto me recuerda a Link en Breath of the Wild que había ¿cómo se llamaban? los no sé, tenía un nombre raro que eran también como unos grandes bichos que estaban bajo la arena ay coño esto es un escarabajo fuban ¿y cómo lo hago? ¿qué quiere que haga yo ahí? ¿qué quiere que haga yo? ¿qué quiere que haga yo? ah, el refuelto lo protege de él tienes que ayudarme vale voy a ayudarle pero antes voy a ir ahí lo siento pero lo primero es lo primero he venido he venido por aquí por aquí voy a mirar pero primero quiero ver esto ¿por qué? por aquí también hay algo madre mía esto es enorme yo no me quiero dejar nada es que bien no hay nada ah, mira es que bien es un punto de meditación pues mira la chispa buena vamos a invertirla en eso ah, no puedo todavía o son dos lo miraremos en su momento vamos a guardarlo entonces vale pues ahora sí a ver cómo me peleo con esto tío ¡Waah! ¡Waah! y por ahí no a las manos, hay que darle los monos de mierda, ¿dónde están? bien, fijame mejor a distancia, ¿qué es esto? bien es que hay que darle las patas cuidado, ¿eh? todo esto de pie, me lo parece a mí es que hay que darle las patas ¿y el amigo? no se va, se va cojones ¿qué ha pasado? ah, vale ¿y ahora? lo tenemos, ¿no? ay dios ¿te va a ayudar o qué? vamos a brillar ahora, joder bien somos dos ¡oh, Dios! no 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 tío no 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 tengo que volver a hacerlo todo, tío venga, hombre, si ya lo teníamos, joder bueno bueno qué putada, tío qué putada, net hay que volver a hacerlo todo, claro qué pereza, tío no 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 mojil no 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 se en la en la en la silla la ¡Suscríbete! 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 ¿Vale.? ¡Creo que lo tenemos! Es que hay que esquivar. ¡No ha gastado nada de vida! vale va vale bien está muy guapo este combate como vendrá a ayudarme pronto yo te haré salir vale ahora viene venga vamos allá vamos le quitamos esto y ahora ahora se endiabla bueno ahora vamos mucho mejor de vida y de todo a ver si lo podemos hacer ahora tengo ayuda se trata de ir con prudencia sin volvernos locos vamos allá bien es que con eso a veces no se ve nada tío pero no me deja ver venga que buena esquivada tío guau toma ya que bueno tío que combatazo que pasa de combate que locura madre mía ah que no está o si ala que pasada ah que se vuelve a esconder se ha cabreado se ha cabreado eh se ha cabreado eh hola increíble una locura lo hemos cargado que combate que combate más bonito tío en nombre de mi pueblo gracias ya está que por suerte que he pillado la meditación y todo el rollo ya me mandan para afuera bueno pues nada a esperar vale pues si si nos han echado y algo ha pasado pero que somete vientos 4 orden de duda de obligar al quai del viento amarillo esto que es cuerno perfora cielos será para hacer alguna arma o algo escarba la tierra y perfora el cielo este cuerno no lo especiabilidad pero espera en cualquier lugar no puede usar en la fabricación de armas si era eso vale mira hemos hecho vale uy aquí no hay ningún punto de guardado tío y solo aquí hay enemigos han dado alguna chispa más si mira pues con esta chispa que me han dado vamos a mejorar esto el ataque el ataque bien y ahora esto también me sirve enormemente la reducción de daño durante un periodo tiempo breve y otorga inmunidad a los fuertes vientos muy eficaz contra ciertos enemigos vamos a equiparlo esto vale y hay un pavo puedo pasar de él tíos que son muy pesados de verdad de verdad que yo solo quiero que no haya un punto de guardado ahí donde o sea que esté donde están cientos de enemigos no mola descanso vale puedo fabricar algo cuidado oh ah una armadura nueva hola y es tú fuerza de bufana tomar medicina otorga una cantidad de concentración aumenta la duración de los efectos medicinales ya tío pero esta no me mola la cosa que fíjate tú lo que sube la defensa ¿no? 26 claro tiene mucha más defensa sube más 5 interesante y solo hay esto de aquí lo que no tiene lo que no tiene es armadura pues bueno que tiene mucha que tiene mucha vale perfecto muy bien pues vamos a dejar por aquí este vídeo hemos hecho esta nueva zona hoy y os pondré ahora un resumen de lo que hice fuera de cámaras los jefes que me enfrenté así que nada nos vemos muy pronto adiós chau eso para no y lo que , ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!